A veces nos quejamos de que nos vemos demasiado volumen en el cabello. Hoy les enseño este reductor de volumen natural. También es perfecto para cabello quebradizo y dañado. Van a necesitar, media taza de maicena, dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de queratina, dos cucharaditas de miel. ¡Gracias! Aplicar paso a paso. Primero nos lavamos el cabello como de costumbre. Aplicamos nuestro reductor de volumen por todo el cabello. Dejar reposar 15 minutos y mejor si cubren su cabello con gorra térmica o una toalla. Enjuagar bien al producto y poner acondicionador y luego enjuagar de nuevo muy bien. Esto lo podemos hacer cada semana o cada 15 días. Pronto irán viendo el resultado. Suscríbanse al canal y las veo pronto. ¡Gracias!